Pero... ¿Qué le pasa al Internet ahora? A ver, ¿qué le pasa a esto? ¡Ah! ¡Wooow! Joder, ¿cuánto espacio hay aquí? ¿Qué dices? ¿Quién eres tú? ¡Booow! ¡Qué gustazo! Pues yo soy Internet. ¿Qué eres, Internet? ¿Pero qué me estás contando? Sí, Internet, ya sabes, un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas entre sí que juntos forman... Sé lo que es Internet, ¿vale? Pues eso. Pero a ver, ¿qué es imposible? Internet es un algo, no un alguien. A ver si te crees que es un algo el que te conectó ayer a la página porno, ¿eh? No sé de qué me estás hablando, ¿eh? Ya. A ver, supongamos que eres quien dices ser. Internet. Supongamos que eres Internet. ¿Qué haces aquí? Pues que me he cansado. ¿Eh? Sí, joder, porque siempre estoy recibiendo insultos, golpes, siempre me llaman descentralita diciéndome oye, que me están diciendo que vas lento. Oye, nosotros también echamos la siesta, ¿vale? Bueno, perdona, ¿eh? No, es que tú no sabes lo duro que es estar trabajando las 24 horas del día sin descanso y encima con la presión de estar siempre al 100%. Ojalá estuviera siempre al 100%. ¿Estás poniendo en duda mi esfuerzo y dedicación? Pues mira, sí, porque estoy hasta los huevos. Siempre te cuelgas cuando más lo necesito. A ver si voy a estar pagando el pastizal que pago para tener 300 megas y encima vayas como al... ¿Pero qué cojones está pasando? ¿Vas a estar quejándote todo el día? ¿Pero qué dices? ¿Qué has hecho? No, hombre, es que para que me estés dando la brasa durante todo el rato, pues te marco aquí un buffering y ni me quedo tan ancho. ¡Que me dejes mover! ¿Me prometes que vas a parar? ¡Que sí! Bueno. Bueno, ya que te tengo aquí, me gustaría pedirte, por favor, que volvieras a tu sitio y si no le importa al señorito, hicieras tu trabajo. Sí, hombre, encima tengo que estar de buenas contigo. Mira, tengo que entregar un trabajo para mañana y si no tengo internet no puedo terminarlo, así que por favor te pido... ¡Que vuelvas al puto router y me dejes terminarlo! Mira, llevo ahí encerrado demasiado tiempo y sinceramente paso de volver. ¡Por favor! Pero, si lo que necesitas es ayuda... Pero qué cojones... Vale, aquí tienes tu ayuda. ¿Y ahora esta gente quién es? Pues son tus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook. ¡Saludad! Hola, ¿qué pasa, familia? Sí. Bueno, son un poco mongues, porque en realidad no son ellos, son sus cookies, ¿sabes? ¡Sí, cookies! ¡Cookies! 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 Pero bueno, ¿y ahora qué? Sí, mira, queréis conocer chicas calientes, cerca de vuestra zona, así fácil, sin tarjeta de crédito ni nada, ¿eh? Fab y retweet. ¿Pero qué dices? También hay chicos calientes, ¿eh? Por supuesto, hay de todo. Perdón, se me ha colado el spam. Esto suele pasar mucho, ¿eh? Pero bueno, no queréis nada, ¿eh? Ya está. A ver, solo necesito que funciones durante dos horas, no pido más y ya termino. ¿Qué tal, chicos? Bueno, hoy estoy en una casa que no sé cómo coño he aparecido aquí y nada, simplemente pues quería enseñarosla. Mirad, es que es alucinante. Se están peleando y no lo entiendo. Bueno, subir a la historia. Perfecto. A ver, descargar historia. Bien. Y listo. Subido a mi página de Facebook. Oye, pero mencióname, que lo he grabado yo. Mencionarte. Eh, no. Que no, que paso de meterme ahí otra vez. ¡Venga, por Dios! Pero que no me grites que me hace sentir mal. ¡Ay, por favor! ¡Quietos! Pero, ¿y ahora qué? ¿Ves lo que has conseguido? Me has dejado vulnerable y se ha colado un hacker. ¡Venga ya! ¿Pero qué cojones? Bueno, pues te acaban de hackear las cuentas. ¿Pero qué dices? Mira, da igual. Me abro otras. Por favor, métete ahí. Mira, paso. ¿Vale? Me voy. No, por favor, no te vayas. Sí, hombre, que me tienes aquí lleno de mierda. Y normal que se te cuelen el spam y los hackers, hostia. A que encima va a ser culpa mía. ¡Yo me voy! ¡Pues tengo que acabar esto! ¡Bueno, pues llamo al servicio técnico! ¡Yo me miro! Perdón, es que aquí no llega bien la señal de wifi, pero ya me voy, ¿eh? Joder. Bueno, pues nada. En estos momentos, todas nuestras líneas se encuentran ocupadas. Vuelvan a intentarlo más tarde. ¡Me cago en la po- ¡Yija! ¡Me cago en la po-